Sherlock Holmes es un detective inglés del siglo XIX, dotado de una capacidad deductiva increíble. Es el protagonista de los libros y relatos escritos por Sir Arthur Conan Doyle. Su primera aparición fue en Estudio en Escarlata, publicado en 1887. Sherlock nació el 6 de enero de 1854. Su padre era un hacendado inglés y su madre descendía de una estirpe de pintores franceses. Es el pequeño de tres hermanos, junto con Mycroft y Sherrinford. Mycroft es más inteligente que su hermano pequeño, pero sin ningún tipo de interés por usar su capacidad en investigaciones. Trabaja como informador del gobierno británico y es miembro ilustre del club diógenes. Sherrinford, del mayor de los tres, es muy reservado y rara vez se le menciona en los libros. Sherlock estudió en la Universidad de Oxford destacando en música, medicina, derecho y, sobre todo, en química. También fue allí donde comenzó a investigar pequeños casos. Se unió al grupo universitario de teatro, cosa que le sería muy útil para actuar en algunas de sus investigaciones, llegando a disfrazarse para pasar inadvertido. Tras finalizar sus estudios, Sherlock se aloja cerca del Museo Británico. Allí estudia las ciencias necesarias para el desarrollo de su carrera posterior. En 1881, en el laboratorio del Hospital St. Bartholomew, Holmes conoce al Dr. John H. Watson gracias a un amigo común. Watson era un veterano de guerra que, a causa de una herida en batalla, se instaló en Inglaterra para recuperarse y ejercer como médico. Por problemas económicos, decide compartir con Sherlock el piso del 221B de Baker Street, perteneciente a la Sra. Hudson. Es a partir de ese momento cuando el curioso dúo empieza a investigar casos extraños por todo Londres. Muchos de ellos están producidos por el más terrible enemigo de Sherlock, James Moriarty. Moriarty es un profesor con tendencias criminales. Posee una mente tan brillante como la de Holmes, lo que le hace extremadamente peligroso. Sherlock es una persona compleja. Continuamente menosprecia a las personas menos inteligentes que él. Esconde por completo sus sentimientos creando un muro para tapar las emociones. Le gusta tocar el violín a de Sora incomodando a Watson. Es muy cortés con las mujeres pero desconfía bastante de ellas. Irene Adler, a la que el detective llama La Mujer, ya que compite con él en inteligencia, es la única chica por la que Sherlock muestra alguna emoción en sus aventuras. Doyle basó el método deductivo de su personaje en el proceder de uno de sus profesores en el Edinburgh Royal Infirmary, donde estudió medicina Joseph Bell, precursor de la medicina forense. La mayoría de las aventuras y relatos de Sherlock Holmes están narradas por el Dr. Watson. Sherlock siempre criticaba a su compañero de aventuras porque, según Holmes, en sus relatos los hechos significativos se mezclaban con detalles que, al ser innecesarios, distraen de los detalles objetivos que llevan a la resolución del caso. Sin embargo, en cuanto se ve él mismo en la tesitura de redactar sus aventuras, reconoce que el asunto tiene sus dificultades y que tal vez juzgó con demasiada severidad la redacción florida de Watson. Existen muchas adaptaciones del detective, ya sean películas o series de televisión. Las más recientes y famosas son las dirigidas por Guy Ritchie en 2009 y 2011, con Robert Downey Jr. en el papel de Sherlock y Jude Law como Watson. Por otro lado, la cadera británica BBC tiene su propia versión en formato de serie, con Benedict Cumberbatch interpretando al famoso detective y Martin Freeman como su inseparable amigo. Ya van por su cuarta temporada, que se estrenará en enero del 2017. La CBS también emite desde el 2012 Elementary, con el detective establecido en Nueva York. La serie está protagonizada por Johnny Lee Miller en el papel de Holmes y Lucy Liu en el de Watson. El personaje tiene también varias adaptaciones al manga y al anime, destacando la serie Sherlock Holmes dirigida por Hayao Miyazaki y Detective Conan de Gosho Aoyama. Sherlock Holmes es uno de los personajes más icónicos de la historia de la literatura, una totalmente brillante que nos seguirá enganchando con sus increíbles misterios. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!